Hola amigos y amigas de YouTube, les habla Maribel Vázquez. En este vídeo vamos a mirar cómo movilizar e inmovilizar las filas y las columnas en una hoja de cálculo. Las hojas de cálculo pueden a veces tener demasiados datos y cuando necesitamos desplazarnos hacia abajo o desplazarnos hacia la derecha, puede ocurrir que se nos pierda la información. Para aclarar un poco más esto voy a explicarlo de esta manera. En esta primera fila que está acá, recuerden el concepto de fila que es en este sentido horizontal, en esta primera fila tengo el encabezado a una lista de datos, tiene los nombres de meses, nombre, país, código, artículo, valor, etc. Cuando yo voy bajando mi información, cuando mi información va aumentando, ya no puedo visualizar lo que está en la parte de arriba. Quiere decir que al momento de yo ingresar nuevos datos, tendría que volver a subir y mirar en qué columna estoy, a qué columna se refieren esos datos, volver a ubicarme en la parte de abajo y volver a llenar esos datos. Este es uno de los motivos por los cuales es importante que yo esté viendo permanentemente este encabezado. Pero lo mismo ocurre hacia la derecha. Aquí tengo una columna que representa los meses y si yo voy avanzando hacia la derecha, miren, se me pierde esa información. Si lo que quiero anexar, los datos que quiero anexar están en, los voy a ubicar en esta parte, entonces necesitaría mirar en este lado a qué mes corresponde, si ese fuera el caso. Vamos a mirar entonces cómo lograrlo. Nos vamos a ir aquí a la pestaña Vista y en la sección Inmovilizar, en este comando Inmovilizar, hay tres opciones que son Inmovilizar paneles, paneles se refiere tanto a filas como a columnas, o Inmovilizar solamente la fila superior o Inmovilizar solamente la primera columna. ¿Cuál es la clave entonces para Inmovilizar un panel, los paneles o para Inmovilizar una fila o para Inmovilizar una columna? Es el lugar donde yo me ubico, es la posición donde voy a dar clic sobre la celda. Si yo quiero Inmovilizar la fila 1 o cualquier fila, siempre me voy a ubicar debajo de esa fila. Voy a iniciar entonces con Inmovilizar una fila, luego vamos a Inmovilizar una columna y por último vamos a ver Inmovilizar paneles, que en resumen Inmovilizar Inmovilizar paneles corresponde a Inmovilizar al tiempo, tanto la fila como la columna. Muy bien, vamos a empezar con Inmovilizar una fila. Para yo Inmovilizar una fila, como es este caso, puede ser la fila 1 o la fila 2, lo único que tengo que hacer es ubicarme siempre debajo de la fila que quiero Inmovilizar. Si yo quiero Inmovilizar en este caso la fila 1, entonces me debo ubicar en cualquier sector que esté debajo de esa fila, cualquier celda de estas que se encuentre por debajo. Si yo quiero Inmovilizar una columna como esta o como esta, la clave está en hacerme al lado derecho de esa columna. En este caso supongamos que si yo quiero Inmovilizar la columna B, entonces me debo hacer en cualquier celda de la columna C y cualquier celda debajo de la fila. Teniendo claro eso, que siempre voy a estar a la derecha y debajo, me va a permitir Inmovilizar paneles en el momento en que lo necesite. Vamos a empezar entonces con Inmovilizar fila superior. Si quiero Inmovilizar la fila de arriba, me voy a ubicar en cualquier celda de esta, voy a dar clic aquí, debajo de la fila, le digo Inmovilizar fila superior. Se crea una especie de línea, miren que acá está un poco más resaltada y cuando yo comienzo a desplazarme hacia abajo, en la fila 1 permanece estática. Cuando subo igual permanece estática. Voy a volver a Inmovilizar, Movilizar, porque cuando yo Inmovilizo algo se me habilita este botón Movilizar para quitarlo. Ya no lo tengo. Ahora voy a Inmovilizar esta columna. Voy a dar clic sobre esta columna para mostrarles cuál es la que quiero Inmovilizar. Me voy a ubicar entonces a la derecha de esa columna, puede ser aquí, y le voy a dar Inmovilizar primera columna. Se forma una línea más resaltada, una línea que se destaca frente a las otras, con mi barra de desplazamiento horizontal. Voy a dar clic aquí, para ir avanzando, y miren, como todas las columnas pueden desaparecer menos la que tenía, menos la Inmovilizada. Voy a quitar esa Inmovilización dando clic en Movilizar Panels. Pero ahora quiero que tanto la fila superior como la columna de la izquierda permanezcan Inmovilizada. Me ubico debajo de la fila superior y a la derecha de la columna. Si yo estoy en este punto, quiere decir que es la intersección perfecta entre estar debajo y a la derecha D. Ahora voy a ir a Inmovilizar y le doy Inmovilizar paneles y observen la línea que se resalta tanto para la columna como para la fila. Si yo ahora quisiera desplazarme hacia abajo, lo estoy haciendo con el scroll del mouse, permanece Inmovil la fila y si me desplazo hacia la derecha, permanece Inmovil la columna. Bueno, espero les haya sido de mucha utilidad. No olviden continuar viendo los videos del curso. En la descripción tengo el enlace a la lista de reproducción en la que estamos haciendo este curso de Excel. También recuerden que en mi blog, en la sección que corresponde a Excel, hay un apartado o una pestaña que dice Archivos de práctica. Desde acá pueden ir descargando todos los archivos que les voy a dejar para que practiquen cada uno de los temas que estamos viendo en los video tutoriales. Suscríbanse para que les notifiquemos al momento de subir nuevos videos. Y si les gustó el video, por favor dedito arriba, darle me gusta y nos vemos en un próximo video tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!